¿Qué pasa con los reales? con las mayores reservas petróleas probadas del planeta Tierra hoy el venezolano cuando va al mercado y no le alcanza ni para Inapán, si hay se pregunta ¿qué pasó? ¿dónde están los reales? y la respuesta pareciera obvia la respuesta pareciera sencilla, se la robaron no fue que bajó el precio del petróleo, no fue que cayó la renta sino que la renta la dilapidaron la renta la robaron y debemos ser honestos con varios elementos uno, no ha sido posible recopilar toda la información de todos los casos en Venezuela por lo que los casos más famosos Odebrecht, PDVSA, control cambiario por supuesto hay una gran recopilación de eso porque ha sido además noticia ha sido evidente que no hay un metro Guaranahuatil es evidente que la línea de 5 metros no existe es evidente que la línea de 2 metros no existe el segundo puente sobre el lago es obvio y comunicacional que Latinoamérica recibió más de mil millones de dólares en soborno por parte de Odebrecht que 12 mil millones demostrados por la Comisión de Contraloría en el 2016 se robaron de PDVSA entonces hemos decidido lanzar una plataforma web una plataforma online donde la gente pueda denunciar los actos de corrupción en cada uno de los elementos según Transparencia Venezuela Internacional hay aproximadamente 26 mil casos de corrupción no documentados completamente en Venezuela desde la Comisión de Contraloría queremos saber dónde está el dinero de los venezolanos desde la Comisión de Contraloría queremos saber a dónde fue a parar no solamente por hacer justicia es necesaria, es justa que se acabe la impunidad